Buenos días, te habla Piper del canal Piper in Pieces. ¿Alguna vez has pensado de dónde vienen esas referencias de un asesinato en el tren? De la maestra del misterio y crimen policíaco, por supuesto, Agatha Christie. Y hoy revisaremos una de sus más grandes y representativas obras, El asesinato en el Orient Express. Hércules Poirot, nuestro famoso investigador, durante su estancia en Estambul recibe un telegrama que lo insta a cancelar sus compromisos y volver a Inglaterra lo antes posible. Aborda el Orient Express, esperando que sea el camino más rápido a su destino. El Orient Express, en su interior, hay ya una gran gama de personajes. Más de lo usual, observa Poirot, de todas nacionalidades y clases sociales. Uno de ellos, un hombre rico, se le acerca. Sabiendo de la fama de investigador de Poirot, le ofrece contratar sus servicios. Afirma temer por su vida y estar siendo perseguido. Poirot analiza al hombre por un momento. Finalmente, rehúsa ayudarlo, siendo que algo en este hombre no le gusta. A él le basta decir qué es la cara. En la segunda noche, el tren parece haberse detenido. Todo está en calma, hasta que se oye un grito, un vestigio de una aparición y está todo hecho. No es hasta la mañana siguiente que el encargado del tren y viejo amigo de Poirot le informa que el hombre que había abordado antes a Poirot ha sido hallado muerto. Con el tren varado y las autoridades fuera de alcance, el encargado del tren le solicita que resuelva el caso antes de llegar a la estación. Poirot acepta. Para resolver el caso, tendrá que investigar los hechos, la evidencia y, sobre todo, a los pasajeros, sus pasados, coartadas y si son en realidad quienes dicen ser. En un caso que se complica a cada momento, Agatha Christie nos entrega una historia clásica del género detectivesco, haciendo de una historia inverosímil, creíble y, cómo no, retando nuestro intelecto, haciéndonos partícipes. En un caso aparentemente imposible, el misterio del asesinato en el Orient Express. Escrito por Agatha Christie en 1934, el libro es un referente del género detectivesco y ha sido adaptado múltiples veces, una película en 1974, otra para televisión en 2001 y una más reciente en 2017. Incluso ha sido referenciada en la animación. El personaje de Hércules Poirot, el famoso investigador, es un personaje recurrente en los libros de Agatha Christie. Su primera aparición sería en el libro El misterioso caso de Stiles, publicado en 1920. Los viajes constantes de la autora tuvieron gran influencia en su obra. Asesinato en el Orient Express fue escrito en el Pera Palace Hotel de Estambul, hotel que mantiene intacta la habitación donde la autora escribió su novela. Hércules Poirot tiene muchas semejanzas con Sherlock Holmes, como todos pueden notar, pero de igual forma un personaje así siempre será fascinante. Es brillante, no deja cabos sueltos y no se apresura en dar conclusiones, siempre evaluando la evidencia y las posibilidades. Con la agudeza de un experto, Poirot es el único que puede desentramar el misterio. Aunque en primera instancia el final, es decir la solución al misterio, me pareció algo fluja, por las numerosas coincidencias, la lógica hace que sea un final inevitable y que cualquier otro final sea deficiente. Esa es la naturaleza de un gran final. Es como se dice en la obra, para resolver un crimen no hace falta nada más que sentarse a reflexionar. La novela pareciera ser muy simple, pero cumple con lo que promete, un misterio que resolver, la evidencia y los hechos que podemos seguir junto al protagonista, y un final que aunque obvio, llega a sorprender. Y así es una gran obra del general detectivesco, en la que deja un buen sabor de boca al terminar. Así que dime, ¿queréis poder resolver el misterio? ¡Gracias!